Ya terminaron las vacaciones, regresan al colegio. Esa comunicación, ese vínculo entre la escuela y la familia es tan importante. ¿Cómo fomentarlo? Para eso estamos con Cidalia de Sousa. Bueno, tema, bienvenida Cidalia. Muchísimas gracias Alejandro, bueno, un placer de estar acá de nuevo. Bueno, primero retomando porque Alejandro, ya estamos en enero, ya nuestro segundo lapso o segundo momento se inicia del año escolar. Tú sabes que el año escolar está dividido en tres momentos escolares. Primero que culminó en diciembre, en enero comenzamos un segundo momento, un segundo lapso. Y es importante porque este es uno de los momentos más largos, si se quiere, del año escolar. Y que necesitamos como familia y escuela entender que es importante aprovechar este lapso para que tanto la familia como la escuela le demos lo mayor que podamos a nuestros estudiantes. Y una de las cosas más importantes es que haya una excelente comunicación entre la escuela y la familia. Que no haya esas divergencias siempre entre los padres y la escuela, que no entendamos realmente cuál es la misión y la visión tanto de la escuela y cuál es la función de la familia. Cada uno tiene su rol, cada uno tiene su importancia y lo debemos entender. Porque muchas veces, si bien es cierto que cada uno tiene su visión y su misión y cada uno tiene su rol, muchas veces esos roles se cambian. O queremos bien que la familia asuma roles de la escuela o queremos que la escuela asuma roles que le corresponden a la familia. Entonces, cuando tenemos eso muy claro, es cuando realmente le vamos a proporcionar a nuestros estudiantes, bien sea a los niños o a los adolescentes, el correcto camino a seguir. ¿Cómo lo hacemos? Con una buena comunicación. Entendiendo y haciendo entender la escuela a los padres, cuál es su función. Entonces, vamos a, en primera instancia, ya pasamos un primer lapso. Ahí tuvimos una evaluación donde se les dijo a los padres, a los padres, qué hubo de fallas o qué avances hubo. Bueno, vamos a partir de allí, a ver, vamos a entender qué falló. Vamos a tratar de partir de allí, ok, qué no estuvo bien o en qué falló mi hijo. Vamos a comunicarnos, vamos a entendernos, con bien sea a través con la maestra, porque lamentablemente ahorita la comunicación mucho con la escuela es a través del grupo de WhatsApp. Donde a veces esa comunicación no es del todo efectiva o a veces, muchas veces, hasta se traspasan los límites y es irrespetuosa. Entonces, vamos a tratar de acercarnos a la escuela, vamos a tratar de convencer con los docentes o con la parte directiva y entender realmente qué se necesita, cómo podemos aportar como familia para que la educación fluya. Y vamos a la escuela como docentes y como directivos, entender que la familia ahora se ha transformado, que no es la misma familia donde llegamos al mediodía y está un papá o está una mamá esperando para hacer una serie de deberes escolares, sino que hay un papá y una mamá trabajando afuera y que debemos adecuar esas asignaciones que enviamos a un contexto familiar totalmente diferente, donde papá y mamá están trabajando y llegan a las 7 de la noche. Entonces, yo creo que lo importante es que nos unamos familia y escuela y entendamos que la familia y la escuela cambiaron, que el contexto familiar cambió. Entonces, bueno, vamos a hacer las adaptaciones. No podemos ser la misma escuela de hace 20 años atrás porque hay una familia muy diferente hace 20 años atrás. Entonces, vamos a hacer las adecuaciones, vamos a entendernos, vamos a comunicarnos, porque en la medida en que esos niños vean que yo papá, mamá, me entiendo con mi maestra, con mi directora, con mi colegio, yo voy a entender que esa comunicación es efectiva. Si por el contrario, yo veo que todo lo que mamá dice es hablar mal de ese colegio o que ese colegio funciona mal, bueno, porque yo voy a tener interés por funcionar bien dentro de esa organización que mi papá y mi mamá siempre están diciendo que está mal y que todo lo que hacen está mal, porque yo tengo que estar allí en ese sitio que me dicen que todo está mal. Claro. Ahora, también partiendo del punto de cosas que no se deben hacer, como por ejemplo hablar mal de la institución, ¿cuáles son otros ejemplos en concreto donde está mal este vínculo o que los padres no deberían hacer para que fluya la comunicación? Fíjate, una de las cosas que vemos a veces es que nos queremos involucrar o tratar de cambiar la filosofía institucional, ¿ok? Cuando tú inscribes un niño en un colegio, tú conoces cuál es esa filosofía institucional, cómo funciona y tú muchas veces quieres ya, después que estás adentro, tratar de cambiar la normativa. Es decir, si bueno, en ese colegio te exigen cuando tú inscribes que las medias van hasta la rodilla, ¿ok? Bueno, tú lo aceptaste cuando tú inscribiste, pero ya cuando lo tienes allí, entonces tú pretendes que el niño lleve las medias hasta acá, entonces empieza con una lucha de poderes entre lo que yo quiero hacer dentro de la institución y lo que la institución como filosofía o como reglamento tiene. Entonces, ¿apoyas al niño? No, es que a él le gustan las medias por acá, pero tú aceptaste como padre, ¿verdad? Que eres el responsable de ese niño que las medias van hasta la rodilla. Entonces, tú como padre y como responsable debes hacerle ver a tu hijo que hay un reglamento el cual tú debes seguir y eso va a pasar en el colegio y va a pasar una vez que tú entres a una empresa laboral donde hay una serie de reglamentos. Entonces, debemos enseñar a los niños a que hay unas normas que hay que seguir, que hay un reglamento, que tú después que salgas de ese colegio tal vez tú puedes usar tus medias como tú quieras, pero dentro de la institución es eso. Y así como eso, hay una serie de normas que tú debes cumplir. Entonces, lo importante es que nosotros entendamos que hay cosas que, por supuesto, mira, hay situaciones que suceden dentro de la institución que yo no estoy de acuerdo y lo debo plantear inmediatamente y lo debo abordar, que debe atacar inmediatamente la institución como docente, por ejemplo, el tema del bullying. O sea, yo no lo debo aceptar ni una sola vez, ni la mitad de una vez, ni en ningún momento. Pero hay cosas donde no. O sea, este tipo de cuestiones del reglamento hay que aceptar. Claro, un llamado a los padres a estar más interesados en todo lo que respecta a su hijo y también a la institución a entender quiénes son o cuál es el nuevo modelo de familia, quiénes son los nuevos, por ejemplo, adolescentes. Porque, por ejemplo, también pasa mucho con el cabello o en el caso de las chicas con el maquillaje. Y quizás si tú le prohíbes a una niña o a un adolescente no colocarse, de pronto, algo de maquillaje, por muy sencillo que sea, eso quizás pueda afectar cómo ella se siente. Ese tipo de cosas yo creo que también son importantes destacarlas. Sí, mira, yo pienso que nosotros como educadores, y ya eso es un llamado más a los educadores, nosotros tenemos que empezar a entender, a escuchar, a adaptarnos, porque nos estamos quedando como atrás. La escuela se está quedando en esa escuela de hace muchísimos años atrás, y nuestros muchachos van en avanzada. Entonces, tenemos que irnos adaptando, por supuesto, dentro de lo que es una institución escolar, porque tenemos que entender que la institución escolar es un organismo con una serie de normas que debemos cumplir, pero que también tenemos que escuchar a nuestros niños y escuchar a nuestros adolescentes. Claro que sí, muchísimas gracias, Cidalia, por traer toda esta información tan oportuna en el inicio de este segundo momento, o segundo lapso, que es uno de los más complicados, lo recuerdo, incluso cuando estudiaba en el colegio, me parece muy oportuno, sus redes sociales, puntos de contacto. Bueno, de Sousa Cidalia en Instagram, Cidalia de Sousa en mi canal de YouTube, y bueno, siempre para servirles, y por acá un placer siempre estar en La Tizana, y por supuesto en Globovisión. El placer es nuestro, 100%, arroba la tizana.